Ha fallecido Pedro Casaldáliga, el llamado obispo del pueblo, un referente de los derechos humanos en Brasil, la lucha de los indígenas, los campesinos sin tierra y la Amazonía. Casaldáliga, de 92 años, autor de más de 50 libros entre prosa y poesía, había nacido en un municipio de Barcelona, pero vivía en Brasil desde 1968, donde dedicó su vida a defender a los más indefensos. Siempre planteó que la Iglesia Católica debía tener un importante papel social y se convirtió en uno de los iconos de la teología de la liberación. Se enfrentó a la dictadura de Brasil y a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica.